Para álgebra en sexto de primaria tenemos el método de Ruffini, es un método práctico para dividir. Tener en cuenta que para hacer la división tenemos que ordenar el dividendo y completarlo, porque a veces hay términos que no tienen, tiene que ser un polinomio complejo y ordenado. Trabajamos con coeficientes. En primer caso, por ejemplo, ejercicio 2, vamos a resolver la página 76 en el 4, 75 y 76 de su libro. Al final hay repasos, 75 y 76, pero los demás son el método de Ruffini, que es un método muy práctico. Primer paso, el dividendo es 6y al cuadrado más 4y al menos 16, el divisor es y más 2, es de y más 2, es igual a 0. Primer paso. Y como le igualo a 0, me queda una ecuación sencillita, donde y es igual a, este 2 pasa restando menos 2, 0 menos 2 es menos 2. Ese menos 2 se coloca en esta parte del gráfico. ¿Entendido? Muy bien, por ahí estamos avanzando ya convenientemente. Esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte, es cuando nosotros ya vamos a colocar el dividendo en el gráfico. Pero tiene que estar completo y ordenado, a ver. Término independiente, sí. Exponente 1, sí. Exponente 2, sí. Y no hay más. Entonces está ordenado. Entonces, lo coloco en el 0 que están. 6 más 4, el 6 le pongo más también, y menos 16. En ese orden, ¿ya? Ahora, primer paso, ya tenemos todo ya ordenado acá. Se baja este 6 acá. ¿Correcto? Ya. El 6 se multiplica por este número que está en el casillero. Más 6 por menos 12. Aquí lo diferente da en negativo. 6 por 2, 12. Ahora, toda esta columna se va a sumar reticalmente hacia abajo. ¿Cuánto sale? Menos 12 más 6, son signos diferentes. Tengo que restar. Es menos 8, el signo del más grande, del mayor valor absoluto. Ahora, este menos 8 que está en la parte de abajo, nuevamente se vuelve a multiplicar por el menos 2. Menos 8 por menos 2, menos por menos más. 8 por 2, 16. Positivo. Listo. Trazo una línea. Aquí ya terminé, mire, ya no hay más números en el dividendo. Hasta ahí llegó. Entonces, trazo una línea vertical acá. Y lo que sale acá verticalmente, hay que sumar estos números, es el residuo hacia abajo. Menos 16 más 16 es 0. ¿No? Se restan y tienes que irnos a otra. Listo. ¿Qué me piden hallar ahí? Me piden hallar el cociente y el residuo. ¿Ya? ¿Cuál es el cociente? Q de X. El cociente es esta parte de aquí. El último número es menos 8, debe ser el término independiente. Y el 6 tiene que estar acompañado de la X a la 1. Si hubiese más, sería X al cuadrado y así ordenadamente, ¿no? Y el residuo va a ser 0, porque acá es el residuo. ¿Ya? Muy bien. Sigamos practicando. Primer paso. El divisor, X menos 1 es igual a 0. Entonces la X es igual a 1, porque este menos 1 pasa con más 1, ¿no? Positivo. ¿Cierto? Entonces acá le ponemos ese más 1. Primer paso. Segundo paso. Analizar el numerador o el dividendo. 4, pero el dependiente. X a la 1 y X a la 2. Está ordenado. Entonces se va igual, ¿no? 6, positivo, menos 9, negativo, y más 4. Listo. Al hacer la operación se baja este número. Se baja, igualito. Y luego se multiplica por el número que está en el casillero. 6 por 1 es 6, positivo. Muy bien. Ahora sumamos la columna verticalmente hacia abajo. El menos 9 más 6 es menos 3, ¿ya? Se resta porque son signos diferentes. Y se pone el signo del mayor valor absoluto, que es 3. Y que es el 9, ¿no? Menos 9. Ahora, menos 3 por más 1 es menos 3. Aquí termino, miren. Ya no hay más números en el dividendo para seguir trabajando. Entonces trazo la línea vertical. Más 4 menos 3 es más 1. Listo. ¿Cuál es el cociente? Acordémonos. El cociente en X va a ser esta parte de aquí, ¿no? El menos 3 y el otro debe ser acompañado de X ya. 6X. Y el residuo es más 1, que es el que está en este casillo. Ya lo aprendieron. Más o menos. Seguimos practicando. ¿Cuál era el primer paso? Igualar este denominador o el divisor a 0. Entonces, la m va a ser menos 1, porque el 1 pasa con menos 1, ¿no? El otro miembro es igualdad. Acá sería el menos 8. Listo. En esta parte vamos a colocar ya los números ordenados. Vamos a ver. 5, m a la 1, m a la 2. Está ordenado. 4, m a la 2, 8, m a la 5, son positivos. Y más 5. Bajo el 4. Multiplico por el número que tenga el casillero. Más 4 por menos 1, si no es diferente, da negativo, menos 4. Sumo verticalmente estos dos números. Sale 4 positivo, porque el signo es del mayor valor absoluto. Multiplico nuevamente el 4 por el menos 1, sale menos 4. Y trazo una línea vertical, porque ya no hay más números en el dividendo para seguir trabajando. Acá debe ser más 1, porque el 5 es mayor que el 4, y como estoy restando pongo el signo del mayor valor absoluto. El cociente de X. ¿Cómo hay el cociente? El más 4. Y el que sigue ya debe estar acompañado de X. 4X. 4X más 4 sería el cociente. Y el residuo, en el que el casillero va a aparecer más 1. ¡Listo! Ejercicio 3. Hay una división ahí, pero ya yo lo ordené. Mira, término independiente. Luego sigue 3Y cuadrado, acá está, y 8Y cubo. Pero hay que agregarle 0Y a la 1, porque tiene que estar completo y ordenado. Si no, no voy a poder trabajar. Este es término independiente. Exponente 1, le pongo cero. Porque no atiende. Exponente 2 es 3. Y exponente 3 es acompañado del 8. ¿Ya? Listo. Esto lo igualo a 0, y por lo tanto la Y me vale menos 1, porque pasa como si no cambia, ¿no? El menos 1 va en el casillero. Arriba ya están ordenados el 8, positivo. El 3, positivo. El 0, que le puedo poner más o menos, que no cambia nada, y más 2. Listo. Bajo el 8. Multiplico 8 por 1, 8. Pero más por menos es menos. Sumo verticalmente los números que están acá. Me sale 5, porque son signos diferentes, se restan acá. Le pongo el signo del mayor valor absoluto y multiplico 5 negativo por menos 1. Menos 5 por menos 1 es más 5. Sumo verticalmente con el 0 que está arriba y me sigue saliendo más 5. Vuelvo a multiplicar por el menos 1, porque todavía falta, ¿no? 5 por 1 es 5, más por menos, menos. Listo. Ahora se traza la línea vertical, porque ya no hay más números en el dividendo para seguir trabajando. Y hago la operación entre los dos últimos números que están acá en esta columna. Menos 5 más 2 es menos 3. Se restan porque son signos diferentes. ¿Cuánto vale el cociente de X? Lo que está en esta parte. Mira, mira como te decía. Está ordenadito. Más 5. Menos 5. Ya debe estar acompañado de una Y. En este caso la variable es Y. ¿Ya? Y luego hay un 8 todavía. Acá debe ser 8Y al cuadrado. Ese sería el cociente. Y el vecino en X debe ser menos 3, que es el número que aparece en el casillero. Ahora por acá había una situación de variables. Acá la variable es M. Así que acá le colocamos 4M. Cambio nada más. Igual es una variable, ¿no? Listo. En el ejercicio número 4 nos dan una división también para hacer. De la página 73 de su libro, ¿no? 4X al cuadrado más 6X más 4 entre X más 1. El X más 1 lo igualó a 0. Me sale acá menos 1 en el casillero. En la parte de arriba ya está todo ordenado. Acaba el 4. Acaba el 6. Y acaba el 4. Listo. Bajo el 4, positivo. Multiplico por menos 1. Sería menos 4. Porque más por menos es menos. Sumo verticalmente acá en la columna. Eso es aunque es más. Sale 2. Y con el signo del mayor, ¿no? Multiplico 2 por 1, 2. Pero más por menos es menos 2. Ya trazo la línea vertical. ¿Por qué? Porque ya no hay más números en el dividendo para poder trabajar. Acá es más. Y acá es menos. Se resta, sale 2. Pulece un signo diferente. Si le pongo el signo del mayor. Listo. El cociente de X, ¿cuánto sería? El más 2. Y acá sería 4X. ¿Está bien? Y el residuo en X debe ser lo que esté en el casillero. O sea, más 2. O simplemente 2. Miguel tiene, en lo número 5 ya para terminar. Tiene 4X al cubo más X al cuadrado menos X más 2. Y si desea repartirlos entre sus X más 1 sobrinos. ¿Cuánto le toca a cada uno? Lo tengo que dividir. Ya está ordenado ya. 2 exponente 1, exponente 2, exponente 3. No hay problema. Vamos a colocar el 4. O su signo ponemos. Aquí se supone que es 1. Y acá también es menos 1. Y más 2. Si X más 1 le igualo a 0, me va a salir X igual a menos 1. Porque el 1 pasa restando. Bajo el 4. Multiplico por 1. 4 por 1 es 4. Más por menos, menos. Menos 4. Aquí hay una columna donde voy a sumar dos números que tienen signos diferentes. Me va a salir menos 3 porque 4 menos 1 es 3. Y se pone el signo del mayor por la razón. Este menos 3 lo multiplico por menos 1. Sería menos por menos más 3. Vuelvo a sumar la columna. Y me sale ahí 2. Porque 3 menos 1 es 2. Y con el signo del mayor. Vuelvo a multiplicar por menos 1. 2 por 1 es 2. Y más por menos es menos. Y trazo la línea ya vertical. Porque ya no hay más números para seguir trabajando en el dividendo. Que son los números que están arriba. Y acá sumo verticalmente signos diferentes. Se resta. 2 menos 2 es 0. Listo. El cociente en X. Que es lo que me preguntan a mí. Y es el más 2. Ya el menos 3X. Acá. Y el más 4X al cuadrado. Esta es la respuesta. Ese es lo que va a recibir. O lo que va a tocar. A cada uno de sus sobrinos. Y el residuo es 0. O sea que no sobra nada.